Se aproximan las elecciones regionales y municipales y tanto tú como yo somos parte de los más de 24 millones de ciudadanos que elegiremos a las nuevas autoridades que gobernarán nuestras localidades por los próximos cuatro años. Por ello, es importante saber, ¿qué son las municipalidades? Las municipalidades son instituciones públicas que representan a los vecinos y deben gestionar eficientemente recursos y servicios públicos para lograr el desarrollo local. ¿Cuántos tipos de municipalidades existen? Los niveles de gobierno que existen son las municipalidades provinciales, distritales y las de centros poblados. Además, existen como régimen especial municipalidades fronterizas y la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cómo funcionan las municipalidades? Funcionan bajo una estructura orgánica conformada por el Consejo Municipal que asume el rol normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo. El Consejo Municipal está compuesto por el alcalde como máxima autoridad y un número de regidores que se establece de acuerdo a la población de cada localidad. ¿Y qué funciones deben cumplir las municipalidades? Presta mucha atención. Las municipalidades deben organizar el espacio físico y uso de los suelos, garantizar los servicios públicos locales, proteger y conservar el medio ambiente, promover el desarrollo y la economía local, promover la participación vecinal, trabajar en la prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas, entre otras funciones y competencias que están establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidad. Ahora te preguntarás, ¿y cuál es el rol del JNE en este proceso electoral? Te explico. El Jurado Nacional de Elecciones, como órgano rector del sistema electoral, se encargará de resolver las apelaciones sobre actas electorales observadas o impugnadas, o declarar las nulidades de ser el caso. Tras la publicación de las cifras oficiales por parte de la OMPE que den cuenta de los alcaldes y regidores ganadores, el JNE proclamará los resultados y otorgará las credenciales correspondientes, que los acredita como las nuevas autoridades elegidas por voluntad popular para el periodo de gestión 2023-2026. Ahora que tenemos claro el fin de las municipalidades provinciales y distritales, recuerda que el próximo 2 de octubre elegiremos a 1.906 alcaldes, así como a 10.750 regidores a nivel nacional, quienes tendrán un mandato irrenunciable de 4 años. Tu voto decide el futuro de tu municipalidad. Infórmate y emite un voto responsable.